Continuamos con este Foodie Cádiz Club dedicado a la tortilla de patatas... ...y bueno, una vez que ya hemos cogido la sartén por el mango... ...vamos a recibir en el programa a... ...bueno, a este dúo que son la sartén, nunca mejor dicho... ...Yolanda, chica, dos años y medio ya en el mercado con vuestro negocio... ...y bueno, y un sitio digamos que ineludible para los amantes de las tortillas... ...porque la verdad que os habéis hecho un hueco arrasador entre los gaditanos... ...y los que vienen aquí a la ciudad para degustar estas tortillas... ...bienvenidas a Foodie Cádiz Club, antes de nada. Bueno, contarnos un poco de vuestra empresa, hace dos años cuando prácticamente arrancaste... ...y esperabais que esta empresa, decía, tuviese este éxito. Pues la verdad es que no, que empezamos como algo, bueno... ...una aventura, ¿no? Una aventura y no sabíamos a qué dedicar, no sé qué, la tortilla como es algo que le gusta a todo el mundo... ...pues nos tiramos por ese lado y la verdad que nos ha funcionado. Bueno, vosotras que sois las reinas de la tortilla aquí en Cabin Chica... ...bueno, yo creo que es inevitable pediros que nos hagáis alguna tortilla, ¿no?, de las vuestras... ...así que, si os parece, ¿qué nos proponéis que hagamos en este Foodie Cádiz Club? Mira, podríamos hacer una tortilla de patata, típica tortilla de patata... ...podríamos hacer también una tortilla de morcilla y piñones, que tiene mucha aceptación allí en el mercado... ...y también vamos a hacer una de la con con queso de tetilla, el pimentón... ...estupendo. ...y también está muy rica. Bueno, pues si os parece y, bueno, pues aquí la que mandáis hoy vosotras, ¿eh? Sí, sí. Porque arrancamos ya con la primera de las tortillas, que será una tortilla de patatas convencional, ¿no? Ok, todo tiene su truco, imagino. Bueno, los ingredientes para una tortilla convencional... Patata, huevo, sal y aceite. Es tremendo, o sea, todos lo sabemos, ¿no?, pero es verdad que sí que hay truquitos, porque aquí vemos, por ejemplo, que tenéis ya la patata pelada... ...pero es verdad que he visto antes que estabas pelándola, ¿no?, Yolanda, nosotros no queremos interrumpirlo... ...a la vez que hablamos podemos ir haciendo cositas, ¿eh? Y vemos que la peláis y no la termináis de cortar, ¿verdad? La pellizcamos. La pellizcáis, ¿por qué? Para que el almidón... ¡Ay! Para que la patata... ...se... ...se cuaje mejor con el huevo. Vale, vale. Es decir, que esto es un truco para los que no lo sepan, bueno, que es interesante, ¿no?, que la patata no se termina de cortar... ...sino que se... Se arranca. Se arranca, se pellizca, ¿no?, como decís vosotras. Se pellizca, se pellizca. Estupendo. Una vez que tenemos la patata cortada en el bol, ya tenemos el aceite hirviendo, ¿no, chicas? Yo creo que sí, que sí, ya está el aceite calentito. Está caliente. Nosotras que hacemos las patatas, nosotros pochamos las patatas, no ponemos el aceite muy caliente, ponemos el aceite... ...cuando ya están las patatas ya adentro, la ponemos flojito y que lleva su tiempo, y la patata pochadita. Y, ¿cómo controláis un poco la temperatura del aceite? ¿Ya un poco por la experiencia...? Bueno, la verdad es que nosotros funcionamos allí con freidoras, entonces, pues, controlamos con la... ...la de esto de la freidora, vamos, la temperatura de la freidora. Aquí lo vamos a hacer como hacemos en casa, en la sartén. Bueno, pues, nada, adelante, yo me retiro para dejaros a vosotras y para hacer la tortilla, bueno, nos contáis los truquitos que vosotras... ...lo que se pueda contar, ¿eh?, porque hay que ir a la sartén a degustarla. Pues nada, lo principal, unas buenas patatas, unos buenos huevos, nosotros usamos siempre huevos camperos... ...y aceite de oliva, siempre aceite de oliva ponemos nosotras. ¿Cuántas fritadas aguanta un aceite? Delicado, ¿no? Bueno, no lo sé, porque también es que como nosotros consumimos mucho aceite, vamos... Pero para los que están en casa, por ejemplo, ¿no? Eso que dice, bueno, pues, vamos a cambiar el aceite, ¿cuándo? El aceite no hay que esperar, hay que el aceite esté muy oscuro, ya tú lo vas controlando el color del aceite, no sé, según el uso que le des. El aceite que tiene que conservar siempre su colorcito verdosito, así, bueno. O sea, que nos regimos más que nada por el color del aceite para saber cuándo ya debemos, bueno, pues, cambiarlo, ¿no? La sal. Cuando ya el aceite ya está perdiendo su color original, digamos, pues, entonces ya es cuando hay que, aparte también el aceite te da el olor, que ya no es el aceite que ya está muy usado, y hay que cambiarlo. Bueno, entonces dejamos las patatas y decíais que a vosotras os gusta pocharlas, ¿no? Más que ese color frito, ¿no? Crujiente. Claro, para que luego ligue con el huevo, se quede la patata ahí, una mezcla homogénea entre el huevo y la patata, que nos vaya la patata por un lado y el huevo por otro, entonces ya se quede. Mientras que se fríe la patata, bueno, o se pocha, podemos ya atacarle a la parte de los huevos, ¿no? Sí, sí, claro. Pues nada, adelante. Adelante. El huevo, que bueno, también tenemos, nos han comentado que el huevo también es el universo del huevo, ¿no? Es un mundo también por explorar. Hombre, el huevo está, pues, los huevos tienen, cada uno tiene una numeración, siempre vemos los numeritos de los huevos, no sabemos lo que es, ¿no? Pues tienen la numeración. Los huevos, sí, esto, lo que nosotros usamos empiezan por el uno, que quiere decir que son huevos camperos, los ceros son ecológicos y ya después el resto de la numeración, los estuches que nosotros usamos. Sí, bueno, luego lo vemos, sí. Viene todo, la explicación. Especificado. Sí. Importante, porque claro, ha habido un episodio hace no mucho, un episodio bastante desagradable y bueno, hay que perder absolutamente el miedo a aquel que lo tenga, porque es que, bueno, lo primero que hice después el día siguiente fue comerme una tortilla, porque además estuve en la calle en carnaval y no tiene nada que ver con la materia prima en este caso. No, fue por mala manipulación y claro, entonces súper importante. Higiene. Higiene. Y eso, nosotras, bueno, el huevo siempre hay que romperlo fuera del bol, del vacío, porque ¿qué puede ocurrir si cae una cáscara o cae? Y ahí es donde puede estar la contaminación. Ahí es donde puede estar, claro. Normalmente, bueno, nuestra granja tiene, hace mensualmente una analítica, nos manda la analítica con, claro, están libres de salmonella, pero claro. Entonces, medida preventiva, importante, romper el huevo siempre fuera, digamos, del espacio donde puede caer después la cáscara, ¿no? Vamos a verlo si te parece con un ejemplo. A ver si me sale, bueno. Claro, porque hay una pequeña manía, yo te lo sostengo, si no, de por ejemplo, eso que solemos hacer alguna vez en el filito. ¿Eso está mal? Sí. Eso está mal. Yolanda. Bueno, nosotras para las tortillas usamos seis huevos. ¿Seis huevos para una tortilla? ¿Para cuántos comen sales? Para, o sea, nosotros nos salen ocho pinchos. Pero vamos, que es para más... Vamos a colocarlo aquí. Comen sales. ¿Lo voy poniendo aquí al lado? Sí, yo ahí al lado. O sea, que estamos haciendo una tortilla de seis huevos. ¿Cuántas patatas más o menos hemos cortado? Cortado y pellizcado, ¿eh? Recuerda. Un kilo y medio. Echamos nosotros. Un kilo y medio, ¿no? Sí. A cada huevo nosotros le echamos una pizca de sal. Con lo cual, para seis huevos habría que hacer... Estamos aquí. Encima de cada huevo. Encima de cada huevo. Esa es la medida para la sal de la tortilla. Para el punto de sal, la medida entonces es una pizca de sal encima de cada uno de los huevos, en este caso de la yema. Y ahora batir. Muy bien, pues para batir. ¿Alguna recomendación para batir el huevo? Que vosotras seguro que tenéis muchísimos trucos. Nosotras que tenemos este batidor que es monavilloso. ¿Batidor mágico? Pero vamos que es... Es práctica ya. Y nada, se bate y el punto... ¿Y esto que, por ejemplo, hace alguna gente que le añade un poquito de leche? No. Esas cosas vosotras no... Mucha gente nos pregunta, ¿lleva leche, lleva algo de... no, huevo, patata y aceite? Claro, va mucha gente con muchas alergias. A la lactosa, al gluten. Entonces, como nosotros solo freímos patatas en la freidora y no le echamos nada, pues... No existe, en este caso, trazas de ningún otro alimento. Claro. Tenemos dos pinzas, una para el pan y otra para la tortilla. Entonces, pues no... Bueno, pues mientras que se terminan de pochar las patatas, vamos a seguir con nuestra tortilla. Ya tenemos nuestras patatas pochadas. Además, unas patatas que tenemos en ese bol, en este otro y en este de por aquí, que nos van a servir para el resto de tortillas que vamos a hacer. No solo la tortilla de patatas convencional que estamos haciendo aquí con Yolanda y con chicas de la sartén y que nos están instruyendo, ¿eh? Vamos a elaborar unas ricas tortillas de patatas, bueno, y las que vienen después. Tenemos el, como decíamos chicas ya, los huevos batidos. Ahora mezclamos ya con la patata. La mezclamos con la patata. Nosotras, todos los trucos que nos podáis contar al respecto nos vienen muy bien, ¿eh? Algunos nos vamos a callar. ¿Sí? Claro, hay que ir... No, no, no hay broma, no hay broma. Lo dice... Cuando dice que es broma es que no es broma. No, hombre, aquí no hay trampa ni cartón, no hay trampa. Vemos que incluso la machacáis un poquito, ¿no? La patata. Sí. Y la echamos caliente para que cuaje, para que ligue con el huevo. O sea, la patata caliente para... Si quieres que la tortilla esté menos cuajada, tiene que estar un poco más fría. Lo que pasa con nosotros por todo, bueno... Por sanidad, por todo, ¿no? El huevo tiene que tener una temperatura. Sí. Y que la patata... Y que la tortilla esté cuajada. Ajá. Bueno, pues lo siguiente ya sería... Echarle un poco de aceite. Un poquito de aceite. El aceite ahora tiene que estar bien caliente. Porque si no se pega la tortilla, hay que estar esperando que el aceite caliente bien, ¿vale? El fuego, bueno, le da un poquito de más potencia. A la placa. Bueno, pues habéis notado mucho, imagino, en carnavales, ¿no? O afluencia de público allí a consumir, a degustar vuestras tortillas. Sí, en carnavales la verdad que a mucha gente, toda la parte de la viña, toda esa zona típica del carnaval. Y sí, sí. Y acercándonos ahora a Semana Santa, también la gente consume tortillas. O sea, que se puede decir que es un alimento atemporal. Sí, y además te lo comes como aperitivo, para comer. Vosotras la servís como pincho, que hemos visto, ¿no? Tienes una carta... Sí, siempre la hacemos, bueno, si tenemos una carta con unas 16, 16 tipos de tortillas, lo vamos variando dependiendo de... También utilizáis, imagino, ingredientes de temporada, ¿no? Sí, además todos los compramos en el mercado. Las patatas, o sea, la verdura, todo de allí. Tenemos nuestro carnicero, tenemos nuestra frutera, tenemos todo que lo compramos allí mismo. Hay que acercarse por el mercado, ¿eh? Toda una experiencia, ¿verdad? Sí. Poder degustar tanto... Es un universo de platos, de gastronomía, de cocina. Comida japonesa, bracería, marroquía, argentina. Y por supuesto de tortillas, en la sartén. Hombre. Bueno, chica, pues nada. Espera un poquito, que cuaje, ¿vale? ¿Hay algún truco para que no se nos pegue la tortilla? Pues el aceite, que esté muy caliente. Cuando esto es la tortilla, la sartén está muy caliente, el aceite muy caliente. Así no, no se pega. Pues nada, bueno, de momento esta no se pega, ¿eh? Esta de momento no, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que no. Bueno, bueno, como luce esta tortilla, que ya la tenemos prácticamente lista, así que... Sí. Bueno, nos quedaría solo. Esto que se nos resiste alguna vez, ¿verdad? Fíjate que bien... Bueno, esta es la tortilla de patatas convencional. Hemos hecho dos, vamos a ponerla aquí delante, si te parece, porque luego os contaremos para qué hemos hecho dos tortillas, porque es otra de las que también vamos a tener, bueno, en este menú, ¿no? De gustación de tortillas. De tortillas. Y vamos a arrancar con la que quizás es un poquito más elaborada, ¿no? Que es la tortilla con la que vemos ahí algunos ingredientes, que son los piñones, ¿no? Y morcilla. Y morcilla. Es una tortilla que... Bueno, voy a poner aquí las patatitas para chicas. Chicas, aquí tienes las patatas. Aquí, gracias. Es una tortilla que... ¿Está en vuestra carta, por cierto? Sí, es la que más sale, la de morcilla y piñones. Sí. La tortilla de morcilla y piñones. ¿Cómo se os ocurrió sacar una tortilla con estos ingredientes? ¿Experimentáis vosotras o...? Sí, la verdad es que una tortilla se le puede echar de todo. Y bueno, empezamos a buscar combinaciones que... Y nada, probamos la morcilla con los piñones, resultó muy exitoso. Sí, o sea que hacéis la tortilla ya, no es que probéis distintos sabores y luego lo liguéis, sino que automáticamente experimentáis, le echáis ahí en este caso al bol y lo que salga pues... Tenemos también de salmón con roquefort, de queso cabrale con nueces... Oye, ¿y alguna que hayáis hecho y habéis dicho? No, absolutamente no. Pues la verdad es que no, casi todas las que hacemos... ¿Acertáis? Sí, ya te digo, una tortilla es que le puede echar de todo. ¿Alguna otra así, digamos, exótica, de ingredientes exóticos que tengáis en vuestra carta? Sí, las de queso de cabra, que tenemos dos, una con cebolla caramelizada y piñones y otra con mermelada de pimiento rojo, que la hacemos nosotros. ¿Hacéis la mermelada de pimiento rojo? Bien. Y la cebolla caramelizada. Y cebolla caramelizada. Bueno, chicas, no queremos perdernos ni un detalle, o sea, hemos batido los huevos. Los huevos batidos con un poquito de sal. Y ahora, ¿qué haríamos? Ahora le echamos un trozo de morcilla. Sí. La morcilla, digamos que... Nosotros la morcilla compramos así siempre morcilla de aquí, de la Sierra de Cádiz. O sea, que es morcilla de manteca, ¿vale? Sí. Eso sí tiene mucho... ¿Habíais probado con otras morcillas? ¿Esta es la que más os ha gustado desde un principio? Esta porque es la que más se desmenuzo, digamos, ¿no? Se liga con el... Con el huevo. Con el huevo y con el caliente, con la patata caliente, pues se funde, digamos, un poco, ¿no? O sea, que realmente no tiene tampoco misterio. Metéis la morcilla... Sí, un poco misterio. El trozo de morcilla aquí. Ahora al echarle la patata calientita también se fundirá un poquito la manteca que tiene. Echamos los piñones. ¿Cantidades? Un buen puñadito de piñones. Un puñadito, ¿no? Un poco a ojo, ¿no? No tenéis una cantidad fija. Hay veces que estáis más generosas y se encuentra uno más piñones en la tortilla y a finales de mes te encuentras menos. No, es broma, ¿eh? Se encuentran ustedes siempre condimentos y en cantidad en la sartén. Bueno, y la patata. Y ahora, pues, que volvemos a echar la patata, voy a ir calentando. Y damos. Y esa va directamente aquí a la sartén. Bueno, esta sería la tortilla de morcilla y piñones, como hemos hablado, que prácticamente, bueno, una vez que se ligue, se echará la sartén y, bueno, se terminará como se han terminado estas dos tortillas de patatas convencionales. Recuerden que han sido las primeras que nos han elaborado estas amigas de la sartén, con cariño y huevo. ¿Verdad? Sí. Porque vosotros hacéis todo con cariño y huevo. Es que ese es el lema de la sartén y hay que dejarlo bien claro. Sí, sí. Sobre todo con mucho cariño. Con mucho cariño y huevo. A veces con cariño. Otras veces con mucho cariño y huevo. Depende de... Depende del día. Como los piñones. Ya es. Como los piñones. Pues nada, vamos a poner esa maravillosa mezcla. La ponemos en la sartén y hablábamos de las dos tortillas porque otra de las tortillas que nos han propuesto estas amigas de la sartén, para una de las tortillas necesitábamos como molde o como base una tortilla de patatas convencional. Sí. ¿Verdad? Y a esta tortilla le vamos a añadir ahora lacón y queso de tetilla. Lacón y queso de tetilla. Bueno, pues... ¿Lo vamos a poner? ¿Lo vamos a poner ahí? Sí, claro, por supuesto. Entonces, cogemos una de las tortillas que hemos elaborado antes. Y ahora le vamos a poner una tapa de lacón. Una tapa de lacón quiere decir... Una capita. Una capita. Cubrirla así de lacón, ¿vale? Vamos a ser generosos también, ¿no? Hombre, yo creo que siempre lo sois, ¿eh? Pero en este caso, que estamos en la tele y en Foodie Cádiz Club no escatimamos en este caso. Ahí, una capita. De lacón. Y ahora el queso de tetilla. De tetilla. Ya lo tenemos cortado, ¿no? Un poco el grosor del queso. Bueno, como medio centímetro o cosa así. Para que pueda fundir, porque creo que esto tiene un toque de horno, ¿no? Claro. Esto ahora lleva un toquecito de horno. Corta más. Bueno, en tanto, tenemos que ir vigilando también esta que tenemos aquí, ¿eh, no? La de morcilla. Así que, como ven, estamos elaborando dos tortillas a la vez. ¿Alguna que otra vez habréis tenido que hacer más de una tortilla a la vez, no? Ahí en la sartén, imagínate. Hombre, tiene los cuatro huevos llenos de jugando ahí con la sartén. Aparte que trabajamos un espacio muy reducido. Aquí en la oficina no es como trabajar aquí, que aquí da gusto, pero hay un espacio muy reducido. Y tenemos que acoplar. Tener que gestionar bien el espacio, ¿no? Sí, sí, salirnos una para entrar a otra y así como un poco... Termina tú con el pimentón. Ya está. Y a esto ya ahora que está así, ¿vale? Pues le damos un puntito de pimentón. Un poco de pimentón. Una cantidad bastante generosa también, ¿eh, de pimentón? Claro, que le dé gustito. Además, pimentón de la vera que le da un buen gustito. Y al horno. Lo metemos al horno. Sí, el tiempo y temperatura, más o menos, lo tenéis estipulado al grill. Al grill. No, dos o tres minutitos que se funda el... Que se funda el queso. Bueno, pues en tanto se funde el queso y se termina esta tortilla, hacemos una pausita de nada, de dos segundos. Pues aquí tenemos ya nuestra tortilla de morcilla y... Piñones. Piñones, con un poquito también de... No, esa no, la otra. La otra, claro, 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 claro. No podemos mezclar los ingredientes. Recuerden, tortillas de patata, morcilla y piñones. Y la otra a la que hacemos referencia está en el horno. Y el amigo Fernando, que ha estado con nosotros en este programa haciendo de anfitrión de Foodicadis, la va a sacar. Que, bueno, el punto ya lo hemos visto, ¿no? El grill ha hecho su trabajo y aquí la tenemos, que es una de las tortillas estrellas, se puede decir, de la sartén. Con cariño y huevo, ahí está, con lacón. Y al queso de tetilla, gracias Fernando. Qué buena pinta. Tienen todas. Bueno, pues Yolanda, chica, muchísimas gracias. Os veremos en la sartén, que estáis concretamente en el puesto número... 116. 116, en el Mercado Central, allí en el Rincón Gastronómico. Esperamos verlos por allí. Hombre, después de ver estas tortillas, como para no ir a la sartén. Así que muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo con vuestras tortillas. Y bueno, pues ahora las presentaremos en pantalla. Estas tortillas que nos han ofrecido nuestras amigas de la sartén. ¡Gracias! 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 Hoy le hemos echado huevos a nuestro programa. No, no es ninguna grosería, le hemos echado huevos porque, bueno, nuestro programa ha estado, nuestro Foodie Cadiz Club ha estado dedicado hoy a la tortilla de patatas. Hemos aprendido mucho y nos han instruido también sobre cómo manipular los alimentos para que episodios como el ocurrido en el pasado carnaval, pues bueno, no se produzcan o al menos sepamos por qué se producen. Bien, nada, que les espero la semana que viene con más Foodie y, sobre todo, con muchas ganas de volver. Nos acercamos a la cuaresma, así que tendremos un programa especial dedicado también a la Semana Santa desde el punto de vista culinario o gastronómico. Así que, sean felices.